La Fiscalía solicita provisionalmente penas de tres años de prisión para tres acusados, dos hombres y una mujer, por estafar a diferentes compañías de seguros entre los años 2008 y 2009, tras fingir varios accidentes de circulación en localidades como Xabia o Benidorm. El Ministerio Público considera que los hechos constituyen delitos de simulación de delito y estafa continuada.